Muchísimas gracias Ayer de nuevo yo partí dejando a mi hermosa nación paisaje, amor y pasión romántica, loica nación Volando, volando voy por este mundo a cantar profunda emoción sentí en mi gran patria feliz cumpliendo voy mi visión soldado del arte soy frontera nunca encontré con mi guitarra y mi voz Paraguay mi nación a Dios yo le pido que antes de morirme devolverte a ver mi nación Paraguay a Dios yo le pido que antes de morirme devolverte a ver en mi gran patria feliz Paraguay mi nación a Dios yo le pido a Dios yo le pido que antes de morirme devolverte a ver 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 que antes de morirme